Hola mis amantes de Universal, ¿cómo están? Espero que súper bien, disfrutando de la vida como siempre. Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy agente certificada por los parques Disney y Universal Studios. El día de hoy me encuentro en Universal's Hollywood, que está ubicado en la ciudad de Los Ángeles del estado de California. Y les voy a estar mostrando un poquito lo que pueden ver como una especie de guía. En este capítulo les voy a mostrar como de todo un poco, pero les hice un video a profundidad del mundo de Super Nintendo para que sepan que van a tener ese video mucho más explicativo. Tienen varios de Super Nintendo, igual les voy a dejar abajo una guía, que no es yo estando acá, pero sí explicándole mucho más a fondo lo que deben saber si es que quieren conocer Super Nintendo. Así que dicho eso, comencemos con el video de hoy. Bueno chicos, lo primero que deben saber es que Universal's Hollywood se divide en dos secciones. La parte superior e inferior. En la parte inferior yo creo que es como lo más popular, y se los voy a estar mostrando, ya que está Super Mario, Jurassic Park, Transformers, La Momia. Y en la parte de arriba, que es donde estoy ahora, que digamos que es la planta baja, el otro día es como el menos uno. Están las atracciones estilo DreamWorks, Shows, encontramos Kung Fu Panda, Harry Potter, Los Simpsons, etc. Así que acompáñenme porque vamos a ir a ver esas tierras. Otra cosa que debemos considerar al momento de venir a Universal's Hollywood es bajarse la app Universal's Hollywood. ¿Por qué? En la app lo que van a poder hacer ustedes es ver los mapas, tiempos de espera, etc. Es ver todo lo resolucionado con su día de parque. En los tiempos a qué hora abre el parque, a qué hora cierra, todas esas cositas horarios de shows. Además, cuando adquieren el ticket conmigo, yo les envío un voucher con el ticket, pero con la app ustedes lo pueden vincular directamente y el ticket le va a quedar en el celular sin necesidad de tenerlo en formato físico en papel. La entretenida de Universal's Hollywood es que está súper inspirado en el cine, más que en el de Orlando. De verdad, la palabra estudios le hace justicia a este lugar. Uno de los shows que no se pueden perder es Waterworld, que vemos un poco los efectos especiales, pero en el agua. Así que sepan que este está también en el nivel de arriba y tenemos Waterworld. Y lo dan en diferentes horarios, eso les sale aquí en la entrada del show o ya por la app. Miren chicos, no es cierto que justo salí del show y hay harta gente, mira esta Vibus Juice. Todos saben que yo amo todo lo relacionado aquí en Timbottom. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, gracias. ¿Puedes decir hola a todos? Hola a todos. Wow, literalmente todos están ahí. Es increíble. Es una tecnología. Sé, sé, sé. Es mágico. Miren eso chicos, es la segunda vez que me tocó mirar a Vibus, yo esta vez no pude grabar, la vez anterior no pude grabárselo porque me lo encontré de la nada. Y acá están de la nada chicos, aparece y hay que, no hay fila, ustedes se metan nomás. Cuesta, cuesta. Mi mamá decía métete, métete, pero hay tantos niños, me va a penita. Pero sí, si quieren la foto ustedes se meten nomás. Quería ver si está Drácula, pero encontramos ya a Vibus Juice y a Frankenstein. Acá hay mucho personaje entretenido, estaba Scooby-Doo por un lado y mi mamá tiene una foto con Hello Kitty, así que al fin va a tener su foto con Hello Kitty porque a ella le encanta. Y también hay una tienda de Hello Kitty con merchandise, digamos, así que si alcanzamos les voy a mostrar como es merchandise genérico. Después de esta interacción, ahora veo al burro de Trek. ¿Saben que el burro de Trek, o por lo menos en Orlando habla español? Este igual debería hablar español. Es súper detenido, si pueden ir a verlo. Ahora, si se dan cuenta, estoy en el área de Dreamworks, también en la, como en la planta, no es planta así, es planta baja. Y tiene la atracción de Kung Fu Panda, es súper popular. Ay chicos, yo soy súper miedosa con la atracción y siento que me podría marear. Hola, ¿cómo estás? Good to see you. Nice to see you. That must be the tiniest camera in the world. I know, but it's really useful, you know? Does it take good pictures? Yeah, good picture. Yeah, it's a good camera, I like it at all. It does look interesting. Yeah, I know. Can we take a picture together? Yeah, let's take a picture. Bueno chicos, si se dan cuenta, ustedes pueden hacer todas las atracciones del mundo si no son como yo. Pero yo les saco como diversión al parque viendo a los personajes, viendo las tiendas y claro, subiéndome atracciones para niños. La Kung Fu Panda, yo siento que puede ser igual a la de los niños en Orlando. Y eso a mí me marea, así que mejor prevenir. Y ahora nos vamos a una de las tierras más populares de todas, que es el mundo mágico de Harry Potter. Nos vamos a Hogsmeade. 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 No es con alcohol, así que si tienen niños fanáticos de Harry Potter, acá la pueden adquirir. La atracción más popular en el área de Harry Potter es The Forbidden Journey. Es la atracción del castillo de Harry Potter. En esto ustedes pueden entrar y ver todo el castillo. La fila es súper entretenida porque van a poder ver el castillo de Hogwarts por dentro. Entonces, en caso de que se mareen y no quieran hacer la atracción, de igual forma pueden ver la fila. Ustedes digan que solo quieren ver el castillo por dentro y listo. Y es bonita. La atracción marea. No, pero esta sí marea. Marea de verdad que marea. Vamos a ver el castillo por dentro porque es una maravilla. Los que me siguen hace tiempo ya lo deben conocer un poquito. Pero la verdad con esta cámara siento que por fin vamos a poder percibirlo bien. Acá para el fanático de Harry Potter les va a encantar sobre todo el merchandise. Está increíble. Pueden encontrar varitas que hacen magia. De hecho, en el parque tienen como sensores en la tierra de Harry Potter que la varita hace magia. Ya es muy entretenida. Ya les voy a mostrar un poquito del merch y los precios. Por ejemplo, tenemos poleras, bolsitos, tumblers de cada casa en específico. Una polera, estas de niños, cuándo es 30 dólares la polera de niños. Yoki, 25 dólares. Este vasito, por ejemplo. 12 dólares. Y déjenme ver este bolso. Está muy lindo este bolso. Está como chiquitito. Está cute. Wow, 65 dólares este bolso chiquitito. Miren, entraría a mi celular y listo. Ya una atracción mucho más familiar en el área de Harry Potter es el vuelo del hipogrifo o de Flight of the Hypocrite. A pesar que es familiar, igual es con restricción ya. Para que sepan que no pueden ingresar con chiquititos o infantes. En esta tierra también tenemos la tienda de los dulces. Que ahí pueden comprar todos los souvenirs ricos. Tal vez no los recomiendo con este calor, chicos. Porque se les van a derretir todos los souvenirs. La siguiente zona súper popular ya es la tierra de los Simpsons. A mí me fascina. Tiene solamente una atracción que es un simulacro de montaña rusa. Adivinen qué. Marea. No me subiré. Pero si les gusta ese estilo de atracciones de simulacro. Realmente recomendada para ustedes. Lo entretenido de venir a la tierra de los Simpsons es que pueden comerse la donut gigante de Homero. O la donut tamaño normal ya. Y está el bar de Moe donde pueden tener la llamarada de Moe. Por ejemplo, entremos a Moe. Y me encanta cómo es el bar. Está súper bien recreado. Acá tenemos a Barney. Miren qué bonito es el bar. Está muy bien tematizado. Consideren que en la tierra de los Simpsons hay juegos estilo feria. Como los que uno ve en las películas estadounidenses. Este tipo de juegos son con pago aparte. No están incluidas. Por ejemplo, están estos tilos de juego. Acá tienen que achuntarle en el básquetbol. Oh, no lo logro. Acá pueden reventar los globos y se van ganando premios. Y así sucesivamente. A mí me encanta este juego y no hay nadie acá que es quien gana la competencia con los perritos. Déjenme ver si les averiguo los precios. Ya, los juegos cuestan 8 dólares. Igual tengan en consideración que ustedes, si ganan, están pagando como tal el peluche o el premio. Si te gusta el merchandise de los Simpsons, no te preocupes. Porque igual acá en la tierra vas a encontrar muchísimo merchandise. Miren estos pantalones. Estos ven tan cómodos. Como pijamita. Y estos tienen un valor de... No, no estoy súper mal con los precios. Miren, la polenita está a 29 dólares. La taza de humero. A ver, vamos a hacerlo con delicadeza para no tener que romper nada. 20 dólares. También tenemos opciones como más estilo souvenirs. Por ejemplo, acá. Encontramos estos vasitos a 12 dólares con el nombre de la persona. Nicolas, Nick, Nicolas, Nicole, Olga, Olivia. Y así sucesivamente siguiendo el abecedario. Por ejemplo, la cervecera. Teta. 13 dólares. Poleritas a 30 dólares. Y así sucesivamente. Y acá tenemos también la sección de los peluchitos. Yo creo que debe estar como unos 20. Realmente Universal los peluchos los tiene todos. 20. 22 dólares. Y acá tienen a Lisa, Bart, Maggie. Y otros personajes. Esta versión me gusta más. La encuentro más tiernucha. Y acá pueden comerse la famosa dona. Tio Mero a 10 dólares. Tienen la de frutillita. Y la de chocolate. Que miren si es grande. A ver. Voy a poner acá mi mano. O sea, abarca todo mi mano la casa. Es gigante. También la zona de comida. Donde está el bar de Moe. Está conectado con otros restaurantes. Ahí mismo. Y ahí pueden comer la famosa cross-tree burger. Y ahora chicos. Para los más pequeños de la familia. Tienen una zona especial de niños. Así que no se preocupen. Yo por ejemplo, como les decía. Yo no me subo a muchas cosas. Y de igual forma disfruto este parque. Por los personajes, las tiendas. Y las atracciones a las cuales me puedo subir. Por ejemplo, tienen en Dinoland. Está Dinoplay. Que es como una zona de playground. Pero ahora les voy a mostrar una zona especial. Especial para los pequeños. Tenemos esta atracción también que es súper popular. Que es The Secret Life of Pet. Que es la vida secreta de tus mascotas. Y se encuentra al frente de la atracción de los Minions. Así que si les gustan los Minions. Tienen su propia atracción. Pero esta nunca la he hecho. Vamos a ver qué tal está. Y es para todas las edades. Miren, somos perritos. Ay, está bonito. Miren, estamos haciendo yoga. Miren, estamos haciendo yoga. Don't worry. así necesito estar yo chicos esto debería ser mi estado natural miren, nuestro estado de perrito que chistoso lo están secando, soy friola ahora sí chicos, vamos a Super Silly acá al lado estaban estas dos de The Speak About Me y la de La Vida Secreta de Tus Mascotas y acá hay algo que es muy cool que está ahora nuevo en Orlando que es la tierra de los Minions esa no es la tierra de los Minions como tal pero sí tiene Minions Café que es súper popular hoy en Orlando porque es algo muy novedoso acá tenemos, cuesta es la escrita Minions Café ahí vamos a ver si efectivamente me tomo un cafecito pero tenemos acá la entrada a uno de los Minions ay chicos, ya lo entiendo todos están en el baño y decían ¿por qué hay tantos niños mojados? es porque acá es justamente una zona de playground pero acuática ay, que súper bueno chicos esto a los niños les encanta mucho y con el calor que hace nos van a amar miren lo grande que es wow, y es de los Minions ahí está uno de los Minions pero está súper cool acá hay un Minion en su patito pero sí, claro ahora me hace sentido toda esta zona es de agua miren que están felices los chiquitos qué lindo acá igual tenemos lo mismo de las ferias igual que en los Simpsons y acá tenemos una atracción a 5 minutos que hasta yo si me puedo subir miren toda el agua que sale miren Renita esta se llama Philly Swirling y es la clásica en que ustedes se suben a como a estos carros que dan vuelta estilo Dumbo y Yassi es un niño miren qué lindo se me voy a tomar una fotito ahí y Yassi es un niño no se quieren mojar igual tienen el playground pero sin agua el clásico así que me parece una muy buena opción para venir con los niños de igual manera Universal porque se van a entretener bastante en esta zona entré a Minions Café y no, no es como la de Orlando chicos la de Orlando está mucho más tematizada pero igual es como un local de comida rápida por si quieren comprarse un snack en la zona de los niños y no alejarse recuerden que a Universal en Orlando llegó la nueva tierra de los Minions y esa sí que sí es súper completa con todo comida tematizada esta es una muy bonita intervención pero no es Minions Land la tierra de los Minions acá es como tierra con Minions hay más bien algo que diferencia este parque con el de Orlando es que tiene el famoso Studio Tour Universal Hollywood aparte de ser un parque temático es un estudio como lo dice su nombre y con este tour que va incluido en su ticket van a poder conocer el detrás de escena de los estudios Universal si se dan cuenta hay horarios en español como en inglés si no se maneja mucho en la lengua inglesa muy recomendado verlo en español lo entretenido de este tour es que no solamente nos van a enseñar el detrás de escena de los estudios sino que en el mismo carrito nos van a ir metiendo por medio de atracciones está la atracción de Tiburón la atracción de Rápido y Furioso si mal no me equivoco la atracción de Congo así que son como cuatro atracciones aquí el mismo estudio el mismo tour y esos tres agregados además de ver la escenografía es precioso por favor háganlo chicos háganlo les voy a mostrar algunas escenas de la escena y a continuación vamos a llegar a la isla de la amistad como dice el cartel a su izquierda Amity Island que fue aterrorizada por aquel gran tiburón de nuestro éxito maquillero yo sé el tiburón pero no se preocupen todo el fin lo atraparon a su derecha pero está ahí está colgando y la gente va a decir ya está tranquila pero tiene que estar grande el tiburón pero es que sí y me dijeron que ya lo atraparon por ahí va el otro no el señor policía tiene que salir del agua el señor avísenle por favor avísenle señor salganse señor 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 ¡oh no! ¡ay qué horror! no 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 tenemos que irnos inmediatamente porque dice que al tiburón le encanta la carne latina especialmente la carne española que sabe a maella ahora que ya estamos en el nivel inferior les voy a mostrar las atracciones que podemos encontrar aquí ahora que ya estamos en el nivel inferior les voy a mostrar las atracciones que podemos encontrar aquí también en el nivel de abajo es transformers transformers es una es un simulador te suben a un carrito y vas viendo todo en 3d desde mi punto de vista marea bastante si no aguantan los simuladores pero si te gusta la adrenalina es un más tú debes hacerla y al lado de transformers la otra tierra que tienes la más famosa en este minuto que es de super nintendo mario en super nintendo mario recuerden que tienen un vídeo específico una guía completa para que sepan cómo enfrentarse a esta tierra porque tienen tickets especiales tienen entrada temprana así que les voy a dejar este vídeo y aparte les hice un vídeo exclusivo de mi experiencia en esa tierra si eres fanático de la montaña rusa no puedes no hacer la momia la momia es una montaña rusa no se da vuelta 360 pero si es bastante rápida es oscura hay muchos juegos de con fuego es es intimidante hacer la momia por lo menos también la parte inferior lo que más me gusta es el jurassic park tienen todo el mundo de jurassic park que tienen una atracción que es de agua que la vamos a ir a hacer ahora y además pueden tener encuentros con velociraptor si eres fan de los dinosaurios como yo te va a encantar todo el mundo de jurassic no es jurassic park de hecho está más basado en jurassic world la nueva película yo siempre recomiendo a mis pasajeros que si van a hacer atracciones de agua como estas de jurassic park que si los moja se traigan tal vez unas hawaianos, unos zapatitos para que no se les moje y no estén con los zapatos húmedos todo el día yo soy mi peor pasajera no me hice caso sé que va a haber arrepentimiento de esto esta atracción tiene single rider significa que los van a separar en familia y van a ir llenando los puestos que quedan vacíos pueden hacer la fila regular yo con mi mamá estamos haciendo la single rider habían 20 minutos de espera tomé la single rider y hay solo una persona delante de mí así que es super buen tip hacer single rider pero los van a separar no 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 Estuvo muy buena Para no abogar la cámara Obviamente no les pude grabar como la parte final Qué entretenido, me gustó mucho más Que la de Orlando Tiene mejor insiento que Animatronic Oh, la encontré muy linda Creo que tal vez es más corta No sé, tal vez es opción mía Pero la encuentro mucho más moderna Oh, me encantó, me encantó Y claramente si son fanáticos De la película, al salir de la atracción Se encuentran con toda la tienda Podrán ver todo el merchandising Y para que tengan Ojito de los precios Por ejemplo, si les interesa llevarse poleras Esta está por ejemplo A 35 dólares Esta que está hermosa A 30 dólares Tenemos polerones Bolsitos Si les gustan los tumblers Por ejemplo 25 dólares Realmente las tiendas mantienen como precios Muy parecidos Pero es para que tengan una idea También de los costos de este parque Bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña guía de cómo venir a Universal Creo que igual abarqué varias tierras Atracciones Para que puedan ir conociendo Es un parque bellísimo Vale totalmente la pena venir Vengan con sus niños en familia Entre amigos Y voy a terminar el video acá Con el background de los Halloween Horror Nights Que ya se vienen Tengo un mosquito en mi brazo Bueno chicos, si les gustó Recuerden que soy agente de viajes Así que si quieren venir para acá Pueden escribirme a Fiore.viajesmágicos Y organizamos su viaje personalizado Ahora, si quieren venir conmigo En mis grupos All inclusive Que son solo para adultos Esos son a partir de Febrero del 2024 En adelante Me pueden escribir A agencias Magic Journey No Viajes Magic Journey Lo siento Viajes Magic Journey Y ahí me pueden escribir Y pueden venir conmigo Y les enseño Todos esos mágicos lugares Es all inclusive Y si son de Chile Cuenta el avión Si no No cuenta el avión Y les descuento Obviamente el costo Les deseo Una excelente tarde Cuídense mucho Y sé que tengo Todo el sol en la cara Bye 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 bye